Hola, muy buenas a todos chavales, sigue ahí comentando y bienvenidos a The Unfair Platformer Vamos a jugar, es un plataformas por lo visto estilo... bueno no sé si estilo gato o no, pero por lo visto tiene muchas trampas Entonces eso es lo que me gusta Vamos a ver que tal se da, madre mía, estoy limpiando las gafas que están llenas de mierda Y a ver que tal se da este juego, por lo visto hay level code, así que ya buscaré una web y demás por si acaso, no sé si cada vez que quitas el flash Ponéis un Fair Platformer en Google y puedes jugar No sé si cada vez que quitas el navegador tienes que empezar de cero, por eso están los level codes, ya lo buscaré y ya está Por si acaso, para continuar por donde voy, ¿vale? Así que nada Play Use the arrow keys or washed, ¿vale? Sunshine Mountain You die Vale No, si lo que quiero Hey Vale Doom Mountain ¿Qué controles más raros tiene esto? These message boxes always tell the truth No Vale Oh Mierda Ah, mira amigo Vale A ver Esto es muy raro No, no Pero el personaje es como una Es un tío Es como si fuese No sé, es muy raro Pero salta No salta A ver This is a trap Dice Este juego tiene trampas en él La vida Dios Ostras, tienes que empezar desde el principio But this one Jajaja Mira, mira, mira Ay, que mago Eh, eh Vale Y por aquí Vale Checkpoint Sona una aleluya Hola, chaval Esto me recuerda al gato, eh Oh No A ver, a ver Esto no puede ser verdad Qué sanguinario, ¿no? El juego Ay, ay, ay Ay, qué control más extraño tiene Hey Oh A ver Oh No Maldito juego Ay Dios De mi vida Wow ¿Y cómo me pasa esto? Joder, macho Vale, ya Ya sé cómo Genial Genial, vamos Madre mía De mi vida Y de mi corazón No Maldita sea Maldita sea A ver Maldito niño Con camisa Bueno, niño O niña No sé qué es Algo sin cara Slenderman No No Joder Mierda, tío A ver ¿Por qué en todos los juegos de este tipo Ponen el botón de saltar En la cruceta hacia arriba? Si es la cosa más incómoda del mundo Poner el espacio Poner algo Pero no pongáis eso Right click Pues nada Paso Que tranquilidad Paz Armonía No se oye ni un ruido Pero vamos a poner la música No suena Es que le he vuelto a dar a Mierda No Quiero que suene la música Quiero que suene la música Bueno, da igual He quitado la música No quiero quitar la música No Maldita sea Bueno, he quitado la música Y no sé volver No sé volver a ponerla Mierda Son mensajes que aparecen Son minijuegos que hay al lado No por otra cosa No, pero salta Esto no puede ser verdad Ya me lo estaba a punto de pasar Esto no es verdad Esto no puede ser verdad Venga Vale Level finish Bueno Buah Que locura Que locura Ah mira Level code Ahí está Me lo voy a tener que apuntar Voy a hacer una captura A la captura hecha Bueno, voy a dejarlo hasta aquí Chicos Esto es lo que os ha gustado Un fere para el zorme Si así ha sido No podéis darle like Y favoritos Habrá más vídeos Evidentemente si os gusta Y recuerda un poquito al gato bros Es un poquito diferente Pero un poco macabro también A la vez He perdido 34 vidas Solo en el primer nivel Bueno, bueno Si así ha sido No podéis darle like Y favoritos chicos Que con un simple like Se ayuda además de lo que creéis Así que esto vaya creciendo Un poquito a poco más Y dejadme en los comentarios Que os parece Vale Un saludito Y como siempre digo Hasta la próxima Chao